muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez no diríamos que es un vídeo gameplay de una serie sino es la demo que bueno que sabéis que se ha publicado en playstation store hoy mismo la demo de final fantasy 7 remake muy ilusionado por este momento ya sabéis que lo comentado que llevaba muchísimo tiempo esperando bueno pues que final fantasy 7 remake llegará y bueno pues estamos apenas de un mes poco más de un mes para que lo disfrutemos aquí en el canal que por cierto os anuncio ya que vendrá de estreno bueno se ha publicado una demo vale pero según me he estado enterando e indagando por ahí es un poco antigua vale es una de las primeras demos que que se bueno que la prensa mejor dicho y los medios especializados tuvieron acceso y debo advertir que lo que vais a ver en esta demo se va a ver todavía mejor vale en una futura versión final porque tengo entendido que esta demo que se ha publicado ahora difiere de mayo de junio por ahí bueno en tal caso vamos para allá que son muchas las ganas que tenemos de probar este final fantasy 7 remake y sobre todo ver qué han hecho con el sistema de combate porque no sé se proporcionan como dos sistemas de combate diferentes uno un poco más clásico no sé si será algo así estilo turnos y otro el más novedoso el que se ha visto bueno multitud de gameplays por ahí bueno veremos a ver qué tal vamos a jugar hoy con el modo normal por así decirlo no el modo clásico el modo nuevo el que se ha visto multitud de gameplays el modo más de juego de rol de acción vale configura los controles de la cámara bueno normal selecciona la dificultad del juego si lo deseas podrás cambiarla tras comenzar la partida desde la opción sistema ajuste de menú vale a ver tenemos selecciona este nivel de dificultad si quieres que los personajes se ataquen automáticamente en combate a vale este es el modo clásico que os he dicho yo que era que es un poco más poco como por turnos vale luego tenemos el modo fácil y el modo normal jugaremos el normal vale bueno parece que viene una cinemática os dejo con ella ahora seguimos vamos a ver No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Barra de BTC. La barra de batalla en tiempo continuo, BTC, ¿vale? A partir de ahora nos referiremos a ella como BTC directamente. Se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, bajo la barra de vitalidad. No, 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 no. No, 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 no. Ya está, muy bien Está chulo, ¿eh? En el mapa y en el menú principal Puedes consultar todo tipo de información útil Para tu aventura Pulsa Option para acceder al menú principal Y pulsa el panel táctil Para ver el mapa y comprobar en él los diversos objetivos Vale Vale Cuando se muestre el icono Parece como dos triángulos, ¿no? Uno sobre otro Tendrá la oportunidad de interactuar con el entorno Como parte de una acción automática Ah, vale, vale, vale Mueve el personaje hacia el icono Para que realice de forma automática Toda suerte de acciones Saltar, agacharse, etcétera Ah, vale Vale, perfecto Vale, a ver, hemos dicho que el menú El menú principal se ve aquí, ¿no? Las opciones del menú principal Permiten comprobar todo tipo de información Y ajustes como el inventario O los atributos del grupo Vale A ver, ajustes de combate, por ejemplo L1 más cuadrado, audacia L1 más triángulo, carga perforante Ah, están asignadas también L1 y poción L1 y círculo, poción Y el límite a corte cruzado, ¿vale? Vale, 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 muy bien En magia tenemos Pyro Que es el único conjuro que parece que llevamos ahora Inventario Poción, nether y granada Vale, granada imagino que será un objeto utilizable en batalla Grupo Espada mortal Aro de bronce Vale, y aquí los atributos Vale, tampoco me quiero enrollar mucho en esto, ¿eh? Para que lo veáis un poquito por encima Vale Sistema Ajustes A ver, en ajustes Cámara y función de vibración Vale Eh... Función de vibración Desactivar Vale Sonido La música es que está muy alta, ¿eh? Por muy buena que sea Vamos a bajar Ahí Vale Vale, perfecto Ay Tira el arma Esto es pasando y yo encargándome de todos los marrones Por lo que veo Guardia y evasión Puedes esquivar un ataque enemigo con... Círculo Ah, vale, el rodar, ¿no? La habilidad de rodar O ponerte en guardia con R1 para defenderte Si bloqueas un ataque con éxito Se reducirá el daño recibido Y se arreñará un poco la barra BTC Vale, aquí lo que veo Que depende todo de la barra BTC, ¿no? Vale, o sea, puedo esquivar aquí Vale, estoy en círculo, vale Vale A ver, detrás de la columna me das Claro, el problema A ver, el problema que estoy viendo ahora mismo La cámara está demasiado cerca de Cloud Debería estar un poquito más alejada Se vería mucho mejor todo Pienso yo, ¿eh? Pero bueno, tampoco es... ¿Veis? Es que la cámara está muy cerca Eso no se puede ajustar, ¿no? A ver Sistema, ajustes Cámara y función de vibración Distancia de la cámara A ver Vamos a poner en dos No, pero es... No Lo que hace es asistirme cuando... Ajustarme la cámara... La cámara, perdón Cuando esté en combate Pero... Alejamiento Sencillidad de la cámara Vale, pero eso no me interesa Alejamiento de la cámara Se aleja la cámara Fuera de combate Ahí, al 3 A ver Parece que está un poco más alejada No sé Vamos a... Continuar y lo veremos Interacciones con el entorno Pulsa triángulo para abrir cofres Hablar con otros personajes O interactuar con el entorno Muy bien En ciertas ocasiones aparecerá Mantén sobre el cono En cuyo caso deberá mantener pulsado El triángulo En vez de pulsar una vez Bueno Vale, perfecto Hemos obtenido dos pociones Muy bien Información Sector 5 Sector 5 Sector 5 Vale, esto es una estación de tren O sea, bien Objetos frágiles En mi cara a veces encontrarás Cajas de sinra Que puedes destruir con tu arma Pulsando por el lado Estas pueden contener objetos consumibles Que puedes usar a lo largo de tu aventura Como pociones para restablecer vitalidad O piedras macos Cuyo efecto de recuperación De poder mágico es inmediato Vale Está todo muy automatizado Por lo que veo ¿Veis? Existe una poción Ha recuperado poder mágico Gracias A una piedra de... Vale A ver So what's Soldier Boy's deal Is he one of us now? He's copped balls This, uh... What was his name again? Cloud Cloud Strife Right And he isn't a soldier anymore Still, he's a professional Unlike the rest of us I'm glad to have him This is a one-time gig When it's done We're done Ah 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 Vale Adentro de las instalaciones del rector A ver Aquí está barreta A ver qué nos dice Books are what people notice first Guess I'm not on the same page as people I'd say you're not even reading the same book Enough We're done here Or even the same Give it a rest Come on Nobody do something this crazy just for money They may not think you're a true believer But you know what I think Not interested What? Wedge Uh Ah 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 You better be worth the money, Merc Every last gill Ah 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 Bueno, como podéis ver se nota un poquillo de tensión, eh Entre Barret y Troll A ver Fijación de objetivo Pulsa R3 para fijar tu objetivo Ah, vale Entre los distintos enemigos El enemigo que se delante del personaje controlado Se considerará el objetivo de sus ataques Pero puedes fijar otro objetivo con R3 Vale ¿Qué viene? Una panterita de esas y soldaditos Vengan para ti mismo Vamos a despachar a este Muy bien Muy bien ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? A ver qué es esto del mundo ofensivo No sé, pero le he crujido, eh No sé muy bien lo que es, pero le he crujido ¡Hey, Clau! ¡Elevator's over there! ¡Catch up soon! ¡Catch up soon! Anudaciones Anudaciones A ver qué puedo hacer Ah, mira Me puedo ir echando un objeto aquí Una poción A ver lo que cura Por probarlo 350 350 Vale A ver, ¿esto se puede romper? No Creo que son las cajas esas de Sinra, ¿no? Por lo que veo estas ¿Aquí? No es tan rápido, tenemos compañía Bueno, bueno, bueno Otra pantera de estas Venga Pruebo a tirarle un conjuro Para ver otras cosillas Venga A ti, por ejemplo Ah, vale No tengo BTC Vale Venga 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 A ver qué te puedo hacer Habilidades Infligen mucho daño el objetivo con un devastador golpe de espada Esto mismo Audacia 376 No está mal A ver, ahora Habilidades Carga perforante Al perro guardia Vale Bueno, pero yo creo que le pego con palizón ahí, eh Perfecto Bueno, no están mal las habilidades Imagino que se irán añadiendo muchas nuevas, mucho más útiles Venga, sigamos Vamos a correr un poquito Estos han ido por aquí, creo, eh Ni nada ¿Qué tenemos? Más soldados A por este Total Me han contratado para limpiar la chusma Así que Voy a probar el bloqueo ahora, ¿vale? Porque, bueno Porque, bueno El objetivo de grabar esta demo Más que nada Más que nada Enseñaros a vosotros Los que a por por No tengáis a mano el poder Disfrutar la demo Pues Más o menos todas sus funciones Que es lo suyo Mira, aquí hay un cofre de estos Dos pociones Vamos Venga Mantén el círculo Mantén el triángulo Eso es Ya sabéis qué hacerme Veos Venga, vamos Bueno Impresionante vista del reactor, eh Número uno, por cierto Los soldados Los soldados Podemos atacar en la command Pero yo escucho Que hacen buenos guardas, también Betes Ves 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 Vale A ver, aquí hay algo que hacer Puedo hablar con los personajes, no? Vamos a hablar con Jesse No te preocupes, Biggs va a abrir la puerta enseguida A ver, Barrett, que nos tienes que decir Uh, que mosca está este tío, eh Vale En 3 2 Ya casi leo Ya casi leo Habilidad personal de Claude Cada personaje cuenta con una habilidad única e intransferible que puede emplear con triángulo Vale, esto debe ser lo que hemos hecho antes Vale La habilidad de Claude, cambio de modo, le permite alternar entre dos estilos de lucha diferentes Normalmente emplea el modo sagaz, pero puede cambiar al modo ofensivo Esta es la habilidad que hemos hecho antes con triángulo Venga, cambiamos En el modo ofensivo, el ataque de Claude aumenta en detrimento de su movilidad Además, si se defiende con éxito de un ataque cuerpo a cuerpo puede contraatacar de inmediato Sin embargo, si esquiva un ataque o hechizo enemigo cambiará automáticamente al modo sagaz Permanece atento al combate para elegir el modo que más te convenga en cada momento ¿Veis? En este modo los golpes de espada son como en giro No sé si lo veis Una especie de... no sé... torbellino de pagazos A ver, si hay por aquí algo interesante ¿Esto se puede romper? No, son cajas pero no hay nada Nada, ¿no? Vale Yo me encargo de esta zona Hay que tener amigos hasta el infierno, Jessy ¿Qué puedes hacer? ¡Ah! Y ya estamos bien Cuidado ahí Vale Bueno, que esperes Mira Poción Poder mágico Cuidado de Mako Una cola de fénix, anda, mira Aquí hay que ponerse, ¿no? A ver Más Tú sabes Tifa, ¿no? Es no sé de mi negocio, pero... Más eterna ¿ saludo? ¿Tifa y yo? Tifa y yo ¡Suscríbete al canal! 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 o R2 también. Si pulsas R3 para correr, no haces algo de la zona hasta que te pares por completo. Vale, pero con R1 o R2... Ah, vale, podemos correr solo un pelín. A ver... Pasamos... Estas cajas se rompen. Aquí hay algo interesante. Cajas... Las cajas que tiene algo son las cajas que tiene el logotipo de sirve. Venga, ahora. Vale, vamos a seguir a Jessie. A ver, llegamos. Sí, así, soldado. Más... Cuidado. Ahora. Cuidado. No, me dio. Ahora. Bueno, no me quita mucho, eh. Nueve me ha quitado de vida. Parece como... No. Ah, mierda. Mierda. A ver, a ver, a ver. Presta atención. Ahí tenía que haber pasado. Vale, es una secuencia. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Vale. O por la próxima ya lo sé. A ver. Venga, sigamos a Jessie. A ver dónde nos llevan estos. Vaya, vaya, vaya. Los llaman aniquiladores. A este le van a llamar montón de chatar. Venga, vamos a darle caña. Vamos. Bien. Vale. Cuidado, eh. Vamos a buscarle la parte de atrás. Que es donde... Eso es. Enemigos vulnerables. Si usas ciertos ataques contra los enemigos o les infliges daño suficiente, los derribarás o los dejarás sin defenso por unos segundos. La palabra fatigado se mostrará bajo su barra de vulnerabilidad. Vendicarlo. Vale. O sea, que aquí la historia está en dejarlos fatigados, ¿vale? Y cuando ya están vulnerables es cuando tienes que meter toda la descarga. Cuando esto suceda, emplea hechizos y habilidades contra ellos. Así, su barra de vulnerabilidad, situada debajo de su vitalidad, empezará a llenarse. Cuando esté al máximo serán vulnerables. Vale, vale, vale. Recuerda que a cada enemigo le afectan diferentes ataques. Experimenta con el arsenal a tu disposición hasta encontrar el punto de habilidad de cada enemigo. Tengo magia piro. A este le vendría bien una magia de rayo. Barrel le está poniendo también por el otro lado. Está pillando, pero bien. Venga, vulnerable. Los enemigos vulnerables no pueden defenderse los ataques, por lo que reciben más daño. Otra ventaja de atacar a un enemigo vulnerable es que hacerlo rellena más la barra de BTC que atacar a un enemigo que no lo sea. Vale. En resumen. Usa tus habilidades y hechizos contra los enemigos vulnerables para infligirles mucho daño. Y a la vez rellenar tu barra de BTC con el fin de recargar tus ataques más devastadores y darle golpe de gracia. Vale. Vamos a ver. Hechizo, piro. A ver qué le hace. 389. A este lo que le vendrá bien es en modo ofensivo. Ahí, 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 ahí. Ahí está pillando, está pillando. Perfecto, ¿no? ¿Ha caído? Sí. Bueno, pues no ha sido tan difícil el aniquilador. Venga, corramos. A ver el escorpión ese que vimos en la famosa demo del E3, que yo creo que es esta misma demo. A ver cómo se nos pone el garrulo. Vamos a ver. Venga, Jessy. Venga, Jessy. Aprende niñato, le dije. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Ahí está el reactor. Vale, el núcleo y el reactor. Hay que colocar la bomba allí. Ah, mira. Puedes correr por la escalera para dejar caer rápidamente. Una poción. Muy bien. Como amor de vida, por cierto. Se eche una clove. A ver, le podemos echar nosotros también una a barre, ¿verdad? A ver. Ajá, perfecto. Vale. Venga, vamos. Una cola de fénix. Venga. A ver. Ajá, vale. Venga, corramos. Vale, tío, que vienen enemigos por aquí. Uff. Ahí. Ahí. A ver. Eso. Cargate tú de acá. Que el de allí. Fuera. Vale. Podemos incluso. Vale. Ese, eh. Tiene que ser para barrer. Perfecto. Vale. Tiene que ser para barrer. Perfecto. Enemigos a distancia. Vale. Enemigos cuerpo a cuerpo. Clove. ¿Ya? Sí. No. Ahí queda uno. Vale. Un éter. Vale. Vale. Por aquí está todo. Venga. Dejemos. Depósito de marco del reactor 1. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a ver si Little Stamp realmente puede citar la mano que feeds. Hmm. Vámonos. 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 Establecer temporizador 20 o 30 20 En el original sobraba tiempo Poniendo Me parece que eran 10 minutos Genial, unos amigos de escorpión Vale, venga Vamos a darle las marritas Venga, esquiva, esquiva 154, eh Cuidado que los daños son serios ya Son misiles, ahora va a haber que cubrirlos, eh 708 de día, aguantamos Cuidado Uh, 140 Por si acaso vamos a echarnos Una poción Sí, tenemos 500 Cloud Venga Esto no acaba todavía Cuidado Venga, ahora Muévete, muévete Ey, va, me ha cogido Condenado Agarres Algunos enemigos son capaces de ejecutar agarres Ataques inmovilizadores contra los que es imposible defenderse Cuando un miembro del grupo sufra un agarre Ataca con otro personaje a ese enemigo Para que le libere al aliado inmovilizado Vale Todo esto va a cambiar, ¿no? Ahí está Con el estallido Perfecto Venga, acabamos otra vez Muévete Muévete Bien Muévete 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 La historia está en que parece que se tiene que concentrar el uno de los dos Cuidado 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 Ahí ¿Qué va a hacer ahora este? Esa mala bestia ¿Qué va a hacer? ¿Qué cojo es eso? Por él Muévete Uf Vale No Cambia, cambia A ver ¿Qué tienes tú? Hechizos Electros ¡Sí, señor! Uf Y Cloth tiene 400 Venga, vamos a lanzarles un electro al escorp Generador de barrera Ese Al generador de barrera Eh, espérate Vale Hechizo Piro Al escorpión Vale Perfecto Has soltado, ¿no? Este hay que darle Espérate, espérate Vamos a ver Hechizos Tiro Al escorpión Al generador de barrera Hay que atacarle Hay que atacarle al escorpión Eso es ¿Eh? ¿Dónde vas? Barret, tuyo Échale un hechizo Un electro Ahí Perfecto La tigazo Lo hemos metido Cuidado Eh Objeto Poción Como estoy controlando a Barret Que se le eche Barret Cuidado, ¿eh? Estoy condenado Me ha fijado A ver Venga Quieto Hechizos Échate una cura Barret Vale Vale Aguanta, aguanta, aguanta Objetos Una poción Échate una poción Mierda Échale un hechizo Un piro Al escorpión Eso es Vale Hechizo Un piro Ahí Toma A distancia Y le hemos dado Vale Quita menos ¿Eh? Joder Es que he lanzado Dos andanadas Interas de proyectiles Uff Cuidado Es que Barret me parece Mucho más lento ¿Eh? Para esquivar Y para todo Vale Quieto Hechizos Electro A ver Escofión Guardián Hechizos Electro Ahí A la escorpión No jugaría Vale Un mune ¿No? Vale Cambia Claude Venga A ver Piro General de barrera Vale ¿Eh? ¿Le hemos dado? Sí Vale Espérate Espérate ¿Tienes hechizo? Piro A la escorpión Ahora Ahí está Fatigado Nuestro amigo Está fatigado A ver Escóndete A los escombros Ah Estos Vale Eh Objetos Échate Una porción Claude Vale Échate otra ¿Te da tiempo? Sí Objetos Otra porción Claude Eso es Ajá Aquí no nos da con el rayo Vale Perfecto A por él No nos da con el rayo Vamos Vete 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 Es Uf Hechizo Piro Venga Toma un piro El me quita muy poquito Yo lo quito mucho más Con la metra de Dora Ahí sí me ha dado bien Hechizo Piro Venga Toma Cuidado Que va a lanzar otra vez eso Eh Objetos Tú Una porción Vale Y objetos Barres Que se eche otra Eso es Vale Muy bien Venga Ahí está Bien bloqueados los misiles Mierda Hechizos O vampiro a distancia Venga Venga Le tenemos Muy tiernecito Aprovechemos ahora Una porción Claude Bien Y Barres Que se eche el hechizo Cura Sobre él Eso es Vale Vamos a Barres Llenito Vale Muy bien Condenado eh Son misiles Solo Ahí Mierda Vete Tarde 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 Habilidades Vamos a hacerle una carga Al escorpeo Superación Al recibir daño O dejar vulnerable a un enemigo La barra de límite se rellena Cuando ésta se encuentra al máximo El personaje alcanza el momento de superación Y le resulta posible ir más allá De su capacidad habitual de combate Mediante el uso de unas habilidades muy poderosas Estas habilidades llamadas límites No consumen segmentos de la barra BTC al utilizarse Genial Pues venga Vamos a hacerle el límite Corto cruzado Perfecto Perfecto Eh Puedo No Ya no Hechizo Toma Te llevas ese Está ciritando ya El colega Te hemos tumbado No me digas No Todavía no Cuidado Cuidado Se está ¿Está curando el tonero? ¿No? Vitalidad en acción Cuando veas que la vitalidad de los personajes está baja Asegúrate de usar pociones y instrucciones curativos para establecerla Pues la partida finaliza si la vitalidad de todos los miembros del grupo llega a cero Vale Nos está diciendo que tenemos poquita vida Sí Con Claude Echate una poción Claude Venga Echate otra Perfecto Ahí Vale Bien Eso es Y ahora desde ahí Hechizo Piro Bien Perfecto Le tenemos Le tenemos Solo la autorreparación me está tratando La narices La vulnerable Ahora Fuera Hacen puñetas Bueno Pues no ha sido tan difícil Después de todo ¡Otien! 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 ¡A la barra! Estupendo A ver, nos podemos recuperar Objetos Sí, venga, echame una pasión Venga, y vámonos de aquí Que tenemos 20 minutos para escapar Corre Sigamos a Barret Venga, sube Hasta ahora el juego viene siendo Muy fiel Al original, muy muy fiel Por aquí no era, pero bueno Ya que estoy aquí, cojo esto Vale, fuera de poder mágico Por aquí No más hay enemigos, así que genial Venga, avanza Vaya, para que hablaré Venga, fuera Eh, ¿dónde está? ¿Hay otro? Ah, sí, hay otro, vale Venga A correr Bueno, ya habéis visto que el límite es una Una salvajada espectacular Ah, Jessie A ver, nos hemos quedado aquí Jessie A ver Aquí Ah, mira, ahí está Vale Vale Que cuidemos de Jessie Venga, vamos Espérate, que aquí hay más cajas Vale, ya Te sigo, Jessie Eh, aquí hay un cofrecito Espera Dos pociones La verdad es que te dan pociones de sobra, eh No sé si tendré 15 pociones por ahí Y he gastado unas cuantas, eh Pero Te dan demasiado de sobra, vamos No quieren que mueras en esta demo Mirad, allí está Barret Va subiendo por la otra escalera Estamos ya casi de arriba Venga, vamos Ey, que he visto ahí bichitos de estos Barret I've got your cover Find us the way out of here But then Don't worry, I'll be fine I've got Soldier Boy with me Ex, Soldier Boy They're here Take them down We don't have time for this shit The clock's ticking Cool it Five seconds is all we need Ya está Ah, no, queda uno Queda uno ahí Vale, fuera ¿Ya está? Venga, vamos Corramos, corramos Vaya, otro de estos Vale, dale caña Venga, Barret, dale caña No está pillando ni al colega Venga, vamos a hacerle un hechizo Ahí para matarle Ahí está Pero esto, seguramente Barret Tendrá un hechizo de Electro Que le va a hacer mucho más Ya lo es Venga, ahora Está vulnerable Con De dentro Uh, 600 Le hemos metido de daño Venga Vamos a acabar con él Vámonos Que no explote la bomba Unas cajitas Unas cajitas ¿Por dónde es? Por aquí Ahí, ahí hay un cofre Te he visto con el rabillo el ojo Un Eter No he usado todavía ninguno Venga, por aquí Venga Venga Eso es Corriendo Otra pastilla Eh, cajitas Mira, más cajas Eso verde ¿Qué era? ¿Una medalla de Moguri? O algo sería ¿Un luchador? ¿Qué tremendas Quién es? Muy bien Campeón Sí, señor Hechizo Comete este piro Anda No te importa Eso es Fuera Anda, mira Barra de ha subido a nivel Muy bien Por aquí Una escalera Estamos buscando A ver, a ver No, por ahí vinimos El tipo nos salió por aquí A ver ¿Será por aquí? Sí Venga, escalera para arriba 14 minutos Aquí viene Más gentuza Vale Eh Vaya No tengo Vaya Vaya Estos meten Espérate Es que no sé Ah, que hay una cámara Tocando unas narices Cuidado No, hechizos No, objetos Échate una poción Que hay una cámara Tocando unas narices Por acá Échate otra Por si acaso Toma Toma, cómete un tiro Anda Eso 600 y pico Muy bien Venga Esto es para la barre Ahí Bien Venga, vamos Múvete, múvete Hay otra cámara allí Fuera Venga Perfecto Vamos Vamos, vamos Vamos Que va a pegar un pepinazo El reactor Sir Ven Vamos Vamos Venga, vámonos. Ups, te va a pegar un pepinazo, pero ya mismo. Corre. Venga, arriba, Jessie. All right, come on. All right, come on. All right, come on. All right, come on. No sé si en un par de días subiros otro vídeo y probar el sistema por turnos y ver las diferencias que hay. No sé. Me lo dejáis en comentarios y eso y lo valoraré. Por mi parte, nada más, bueno, casi una horita de demon, no está nada mal. La verdad que el juego técnicamente es una verguería, ¿vale? El sistema de control no está mal, no está mal. Lo que pasa que, claro, es que hemos jugado muy poco y lo poco que hemos jugado, la verdad que ha sido bastante sencillo. Nos dan un montón de pociones. Bueno, para que tengamos un primer contacto con él, podríamos decirlo. Nada más amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, mandaros un saludo y ya sabéis, queda poquito más de un mes para que llegue Final Fantasy VII Remake al canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Cuidaros.